Es momento de que se encienda la pantalla de Adrenalina Excelsior porque tenemos a Olinda Castañeda, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, estoy muy contenta de estar acá. Olinda, platícanos cómo nace tu afición al deporte y por supuesto en especial por el chicharito, que bueno, pues han sido muy famosos tus videos en arroba Olinda Castañeda. Olinda Castañeda, arroba Olinda Castañeda. Sin la ñ. Exacto, sí. Bueno, te cuento, me gusta mucho el deporte desde chiquito. Con mi papá jugaba fútbol, mi papá quería que sea futbolista profesional, yo iba por otro camino que me gustaba mucho el modelaje, no se dio ese camino, pero luego hice atletismo, vole, he hecho todos los deportes. Muy sana. Muy sana, sí. En realidad súper sana, no quemé tapas, jugaba con mis amiguitas, eso de las chapadas, asaltar el lingo, ese tipo de cosas, en verdad, muy, muy sana. Y a los 18 años pues me fui de casa porque mi papá no me dejaba ser modelo. Ok. Era muy machista y me decía, no, modelos no, hay drogas, prostitución y mil cosas. Es un mundo que no quiero para mi pequeño. Claro, exacto, no, mi hija no entra ahí, igual yo estuve terca, me fui, me fui contra una pared también porque hay que trabajar para poder pagar el departamento, para poder comer, y ahí fui avanzando hasta que, bueno, empecé a trabajar como edecán, que allá le decimos anfitriona, y un productor muy conocido, que es Nino Peñalosa, me vio y me dijo, vente para acá, quiero que te pongas este vestido, quiero que me camines y me gustas porque quiero que seas mi modelo. Y ahí fue que empecé. Por eso es que me sentí identificada con el chicharito, porque venía en el Real Madrid, sentado en la banca, no le daban la oportunidad de poder jugar. Claro. Salió a jugar y ese día da la casualidad que estaba viendo yo el partido con mi mejor amigo y él conocía de chicharito, entonces me empezó a hablar y fue que conocí, hicimos clic, amor a primera vista. Lo admiré, me gustó mucho cómo jugó, me encantó. ¿Verdad que no estoy loco por admirar al chicharito? Sí o no, ¿por qué no? ¿Verdad que no? No estás loco, jugó muy bien, las garras que le ponen la fuerza que puso en ese partido y demostró que es muy buen futbolista y que el Real se la está perdiendo. Que además causaste polémica resaltando esas cualidades de chicharito en tu tuit. Claro. ¿Ahorita ha buscado, Javier? No, viene hoy, me dijeron que hoy llega acá el DF, vamos a ver qué hay. O sea, aquí estoy chicharito. ¿No has tenido ni siquiera comunicación cercana? No, hay respeto también hacia él porque él tiene una novia, yo tengo mi novia, esa es mi admiración hacia él, es como futbolista. Claro. Igual los videos, medios calentones que le mandaban no eran también solo para él, sino eran para todos los fans mexicanos que empezó a crecer los seguidores en Twitter. Que además, bueno, es algo que siempre con mucho respeto es parte del fútbol, la afición y que los grandes futbolistas tengan aficionadas tan bellas como lo es Olinda. Claro, tiene que agradecerme la novia, ve el chicharito de los videos y se va con la novia. Ya está. Oye, Olinda, ¿cómo ves esta Copa América? ¿Cómo vamos a Perú? Esta Copa América está con sorpresas, ¿no? VENEZUELA, que le gané a Colombia, era como que me quedé ahí y que Perú le haga la guerra a Brasil, que lo aumentó el elemento al final. ¿Y qué opinas del tri? ¿Del tri? ¿Cuál es el tri? El tri color, la selección mexicana. Fui a ver el partido 3-3, nos tenían gol y empataron, gol, le empataron, no puede ser posible, pero va, pues... O sea, ¿vienes a la Copa América? Sí, estoy viendo la Copa América, no, acá, acá, viéndola, acá en México. Ah, yo dije acá. No, 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 gozándola y viviéndola como si estuviésemos en vivo. Muy bien. Pues qué placer de verdad tener una mujer futbolera, hermosa, inteligente y además llena de energía que apoya a los futbolistas y sobre todo cuando lo necesitan como el chicharito que estaba en la banca. Y vamos a ganarle ahora a Ecuador. Y perseverante, ¿no? Que demuestra que la perseverancia tiene su premio. Exacto. Así es. Olinda, de verdad te agradecemos mucho que nos hayas acompañado aquí en Adrenalina Excelsior y por supuesto a usted también le agradecemos con su presencia que nos haya acompañado. Lo dejamos con Excelsior Informa porque ya están Ricardo Salas e Ingrid Barrera. Gerardo Martínez, muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós. Ahí nos chocamos. Adiós. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.